A ver, ayer producto de algunos actos que han difamado a mi persona, los abogados patrocinantes y tengo entendido que al igual que el alcalde municipal, ha pedido mi alejamiento del patrocinio jurídico de este proceso y de todos los patrocinios que podía y estaba realizando a todos los servidores públicos vinculados a otras denuncias de orden penal. A partir de hoy he presentado ya los pases profesionales, me desligo y me deslindo de patrocinar a todo servidor público vinculado a la gestión municipal, por un lado, también de la misma manera me alejo de la gestión municipal actual y en minutos más de la misma manera se está presentando mi renuncia a los demócratas Cochabamba. Es decir, simplemente me voy a ser un ciudadano de a pie y tanto las renuncias al patrocinio como las renuncias al movimiento demócrata social son disposiciones que se han analizado con la finalidad de no perjudicar esta investigación de orden penal. ¿Por qué se toma esta decisión? Ayer ha manoseado a mi familia, una persona de la tercera edad ha entrado en crisis, que es mi madre y no vale la pena todo esto, por eso es que he presentado pases profesionales a todos los servidores que patrocinaba al alcalde municipal también le he pedido que le hagan conocer este aspecto y de la misma manera estoy presentando mi renuncia a los demócratas Cochabamba y demócratas Bolivia y también estoy alejándome de lo que es la gestión municipal. ¿Esto a raíz del rumor que ha cogido de un allanamiento en su domicilio, doctor? Mi familia íntegra, ayer me ha pedido que haga esto y primero es la familia ante todo y simplemente ahora me retiro a hacer y realizar mis labores cotidianas. ¿Qué han dicho los demócratas desde el municipio que indica el doctor Cochabamba? ¿Están de acuerdo con su alojamiento? Bueno, seguramente opinarán alguna situación de orden personal, sin embargo, esto quiero que se entienda. responde a que ayer han pisoteado mi dignidad, mi integridad, mi imagen y mi madre ha estado y esta mañana en la clínica y no vale la pena todo esto. Prefiero alejarme, coadyuvar con el ministerio público y simplemente esperar cualquier determinación que la justicia imparta. Doctor, usted estaba como asesor al alcalde, ¿se va a apartar también? Estaba como asesor legal de absolutamente varios servidores públicos en otros procesos de orden penal. Estaba simplemente dando algunos elementos que pueden ser utilizados a todas estas personas y de alguna manera también me llamaban para pedir un criterio de orden jurídico. Yo no quiero entorpecer ninguna investigación, creo que soy un obstáculo ahorita para la justicia, para los mismos imputados y por eso se ha tomado esta decisión de orden personal. ¿Qué pasa en este caso? ¿Lo estaba asesorando al alcalde? ¿Se va a apartar también? No, yo fui desde inicio marginado de la investigación penal. El alcalde tiene sus abogados y me imagino que continuará en esa línea. ¿Esta decisión usted está consciente de que va a generar que el apoyo al señor Leyes vaya bajando más? ¿Se va a hacer una opinión pública a nivel nacional? Yo quiero que entiendan que ayer se ha hablado en un medio de comunicación nacional que han allanado mi domicilio cuando no pasaba nada. Mi madre ha entrado en crisis, mi hijo ha recibido llorando esta noticia y eso no lo voy a tolerar. Prefiero apartarme de todo esto y la familia ante todo. Y con la bendición de Dios agradezco todo el apoyo, pero ver a mi hijo llorar ayer ha sido un principio y ha marcado un fin. Exijo a los tiempos que repare ese daño que ha causado a mi familia. Solo es lo único que pido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Qué fatal es eso? Estamos viendo. Gracias.